Hola amigas y amigos de YouTube, soy Fernando Meno90 y en este video voy a mostrarles o hacer el unboxing de esta calculadora científica marca Acasio. Este tipo de calculadora es muy importante, muy útil para aquellas personas que estudian por ejemplo matemática pura, física, contabilidad o cualquier otra carrera en la que la matemática sea una de las principales asignaturas. Como pueden ver la portada de esta caja, dice Acasio. Este es el modelo de la calculadora. Es un modelo Acasio modelo FX82MS. Como dice Calculadora Científica o Scientific Calculator. En la parte de atrás de la caja aparece cierto tipo de funciones que se rehusan para esta calculadora. Como pueden ver aquí viene la calculadora. Viene un pequeño manual sobre cómo usar la calculadora. Y los diferentes modelos de tipo de calculadora científica. Este es básicamente las funciones básicas y explicativas de cómo se usa la calculadora científica. Esta es básicamente las funciones básicas y explicativas de cómo se usa la calculadora científica. La calculadora científica es la calculadora científica. Trae dos manuales. El que mostré ahorita fue en diferente idioma pero este es en español. Y ahora vemos la calculadora en sí. Como pueden ver aquí trae un protector con una pequeña tapa. Y como pueden ver este es el modelo de la calculadora Casio. Es encender y aquí aparece encendida. Pueden ver es un modelo Casio. Como dieta calculadora es muy recomendada que la usen aquellas personas que estudian matemática pura. Física, contabilidad, cualquier otra materia o una carrera en la que la matemática sea muy importante. Y aquí como pueden ver aquí hay diferentes opciones para dividir. Aquí por ejemplo están las opciones de sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero estas opciones también sirven más que todo para aquellas personas que saben de la matemática pura y entenderán para qué sirven cada una de estas opciones. Que como dije, esta es una calculadora muy útil, muy buena. Una calculadora científica que yo recomiendo si eres un estudiante de matemática pura. Ya que este será muy útil. Y es una calculadora que yo usaba, solía usar un modelo de estos en bachillerato. Sobre todo en materia de física. Y es muy útil este tipo de calculadora. Ok amigos, esto es básicamente lo que quise hacer en este video. El unboxing de esta calculadora científica marca Casio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!